Gracias por seguir con nosotros en Compartiendo con Voz. Hoy en el segmento Aprendiendo a Emprender estaremos hablando sobre coaching como herramienta para desarrollar equipos y personas y ya está con nosotros el día de hoy como siempre en este segmento Carlos Arroyo, director de CLIP. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Me gustaría que empecemos hablando sobre la importancia de crear o desarrollar equipos, de poder promover el talento humano dentro de las empresas y cómo también esto ayuda a la productividad de la misma. Bueno, gracias Margin por la invitación siempre compartiendo con Voz. Un placer estar con los televidentes esta mañana. En efecto, la base o el éxito de todo emprendimiento y de toda organización Margin definitivamente es su capital humano, las personas que están detrás. Y parte importante de este proceso para alcanzar el éxito tiene que ver cómo desarrollamos a las personas que conforman nuestro emprendimiento, nuestra organización y cómo las alineamos dentro de un proyecto no sólo empresarial sino de un proyecto de vida que cada uno de ellos tienen. Está comprobado que la productividad de los colaboradores mejora significativamente en tanto ellos logran vincular sus objetivos personales de vida y su trabajo, lo que realizan. Eso les da un sentido de propósito que suele mejorar no sólo el bienestar, el nivel de satisfacción sino también su rendimiento. ¿Cómo podemos lograr esto, Carlos? Te lo pregunto porque a veces nosotros estamos pensando, pero ¿qué estrategia utilizar? ¿Cómo podemos hacer que realmente nuestros colaboradores, las personas que nos están ayudando realmente formen equipos y se fortalezcan esos equipos? Precisamente, Mergin, como decías al inicio, el coaching es una herramienta que ha venido utilizándose en los últimos, en las últimas dos, tres décadas mayormente, con mayor fuerza, para precisamente lograr este objetivo de desarrollar personas pero además de eso de alinearlos con los objetivos de la empresa y del emprendimiento. Y el coaching es básicamente una herramienta que tiene como propósito explorar. Es decir, el coach, quien es el facilitador del proceso a través de preguntas, a través de la escucha, va aprendiendo y va aprendiendo a identificar cuáles son los objetivos de los colaboradores. Eso, digamos, a nivel individual cuando haces coaching uno a uno, que le llamamos. Es decir, el coach con el colaborador. Y para poder identificar dónde están sus áreas de mejora, dónde están sus objetivos tanto personales, de vida, como sus objetivos profesionales. Es importante sí que entender que el coach y el coaching como tal no están destinados a darle la respuesta a los colaboradores, sino más bien a que el colaborador a través de las preguntas, esas preguntas complicadas que muchas veces nosotros mismos no queremos hacernos. Descubra cuáles son tanto sus propias respuestas como sus recursos para alcanzar esos objetivos personales y profesionales. Y a nivel de equipo es sumamente importante, Margin, porque muchas veces el trabajo en equipo lo entendemos como una necesidad y como una moda. Pero más que eso, es importante estar convencido para qué nos sirve. Y parte de eso es encontrar cuál es la motivación, cuál es aquella cosa que si este equipo no existiese, nadie más la va a hacer. Entonces, a través de procesos de coaching de equipo, vamos también identificando esa motivación, ese factor que motiva, que orienta el trabajo de los equipos. ¿Y cuáles son las habilidades, las cualidades que debe de presentar esa persona que esté animando a todo el equipo? Bueno, el coaching precisamente, además de ser una herramienta, como conversábamos, es también un estilo de liderazgo. Y en ese estilo de liderazgo, el estilo de liderazgo tipo coach, parte del principio de que el objetivo fundamental es desarrollar a la persona. Una de las características fundamentales en ese sentido, Margin, es que si vos querés desarrollar a la persona, desarrollar sus competencias y sus habilidades, primero tenés que ser tolerante al fracaso. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de prueba y error. Tenés que darle la libertad al colaborador que experimente lo que él cree que le funciona. Y en ese proceso puede ser que a veces falles y vas encontrando los aprendizajes necesarios para mejorar una siguiente ocasión. Otra característica, otra cualidad, es que tenés que delegar. Para que la persona pueda desarrollarse, tiene verdad que asumir la responsabilidad de hacer las cosas. Si nosotros como emprendedor y jugando un poco el rol de coach, no estamos dispuestos a soltar un poco las riendas y a darle al colaborador la capacidad para hacer las cosas, entonces va a ser difícil que pueda desarrollar las competencias y habilidades que nosotros estamos buscando en él. ¿Y en cuánto tiempo podemos ver esos resultados? Eso es excelente pregunta porque muchas veces creemos, Margin, que el tema del coaching es una cuestión de una sesión, de una hora, de hora y media y la persona con eso va a cambiar su vida, sus hábitos, sus costumbres y eso no es cierto. El coaching tiene que ser visto como un proceso. Usualmente nosotros cuando trabajamos procesos de coaching con personas y equipo, fijamos una meta no menor de cinco a seis meses, que es el periodo en el que se van desarrollando distintas sesiones porque además de ir identificando los objetivos y las metas a trabajar, también vas evaluando los resultados y los logros obtenidos. Carlos, ¿te parece que le demos seguimiento a este tema la próxima semana? Perfecto. Que está súper bonito e interesante para todos los líderes o dueños de negocios. Excelente. Hacemos una pausa comercial y volvemos con la parte final de Compartiendo con Vos. Vos.